El Atlético Mancharreal ha sido el equipo jiennense que más se ha reforzado en este mercado invernal con la llegada de seis nuevos jugadores. A los ya conocidos fichajes de Álvaro, Juanpe, Gasatma e Israel Jerez, ayer se unieron dos nuevos defensas, el central Fatah Alá, cedido de la Unión Deportiva Melilla, y el lateral diestro procedente del Zamora, Cifuentes. Ambos jugadores entrenan ya desde hoy a las órdenes de Juan Arsenal. El Linares Deportivo también ha dado un salto de calidad importante con sus incorporaciones. Ayer el club cerró el fichaje del delantero Chus Evia procedente del Cartagena. Para la inscripción de este jugador se ha tenido que dar la baja al defensa Mario Sánchez. El equipo linarense ya había incorporado con anterioridad a Juanfra del Martos y a González del Sabadell y Rueda, que se encontraba sin equipo. En el Real Jaén finalmente no solo no se ha fichado a nadie, sino que el equipo ha perdido efectivos en este mercado invernal con la salida del delantero Miquel Orbegozo. El equipo deberá luchar por la permanencia con lo que tiene y en medio de una crisis institucional que sigue sin visos de arreglarse. En medio de todo esto, el equipo prepara el derbi que se disputará el domingo a las 12 en Mancha Real.